ok como andan gente y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno esta es la segunda parte de este vídeo de de las de esta sección de exploraciones urbanas de todo el mundo no la verdad que la primera la primera parte fue bastante interesante hubo muchas cosas muy interesantes de miedo de suspenso cosas que fueron un poco perturbadoras así que da pie para poder hacer la segunda parte de lo que está bueno porque es muy diferente las situaciones que plantea cada vídeo porque son impredecibles bueno da para seguir con esta exploración urbana que en realidad son cinco partes y esta es la segunda parte y en la tarjeta les dejo la parte anterior para que más o menos sepan de qué se trata es la nueva sección que quise hacer en cinco partes para que no sea tan largo vídeo así que bueno este vamos a ver qué onda no lo vi este vídeo tampoco así que vamos a ver no no tengo mucha intro mucha prepa presentación porque más o menos tenía ganas de ir al vídeo y además es un vídeo un poco más corto quizás porque no no es muy largo el vídeo pero bueno en la segunda parte de la vídeo reacción de exploraciones urbanas que en este caso son a nivel internacional son de de todos lados así que vamos a vamos a ver qué onda si no sorprende está empiezas desde el 11 en adelante granja abandonada asesino serial ya empieza picante a dónde te metiste todo destrozado qué hace se toma que fantasma ya es un tipo ahí como si fuera que estaba haciendo no encima en pleno día una cosa muy extraña grabó algo grabó algo extraño guardia de seguridad que era eso no hay nada Voces en mina Orton Explorando abandonadas las minas Divisidad No sé por qué esa cadena se balancea Sentir una presencia súbita de algo negativo y de otro mundo Bueno, ¿tanto? El ambiente y la temperatura del aire bajaron de considerablemente en este punto Sentir una poderosa presencia negativa Una mirada final al pasadizo de extracción de la mina de Orton Ahí pueden ver el viejo sistema de extracción de minerales Se dice que el idioma de esa voz estaba en francés Esta es la traducción La famosa catatumba de París La de la película La persona que está corriendo fue allá muerto En serio, cada vez se pone peor En el 2008 se le ocupó la cámara de este tipo Como la película de... Aquí en la tierra... ...se le... ...se le cierra, o sea Aquí en la tierra como en el cielo Una película de... Basada en esta catatumba de... ...de Francia, París Nada más Exploración en mansión En el piso, justo ahí ¿Había algo? Se ve como una fibra negra Justo ahí No sé Es que se cagan las patas el tipo No sé, yo no aprecio nada Más que una nebulosa Hospital en Argentina Ramón Madariado Una de Argentina ¿Tuviste eso? Número 16 Realmente uno cuando hace esos paneos No sé si no lo ven O si hace como que no lo ven Espectro de niña Enrique Gracias Similar a la anterior Capaz Como similar a la anterior ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron o no la vieron? No, digo Yo creo que ya voy a terminar esta No creo que voy a terminar su discovering ¿La vieron o no la vieron? ¿La vieron o no la vieron o no la vieron? ¿La vieron o no la vieron? Mi barra de seriones. El envoltorio. La perra se va. No soy honesta, no te banco, te quedas sola. También te quiero. ¿A dónde vas? Que raro que poca luz tiene. ¿Qué raro que poca luz tiene? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Están persiguiendo a su perra Milly por unos cuantos minutos. ¿Qué raro? ¿Qué raro? En una mina de la que estaba, ¿no? En una mina de la que estaba, ¿no? ¿Qué? ¿En serio? Pero si su perra estaba, ¿de quién era ese raro niño? ¿Qué raro? Terrible eso. ¿Por qué me vi esta? Sí, ya sé si la vi. Voz de niña. Veamos. ¿Qué raro? ¿P 100%? ¿Qué raro? ¿En serio? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pack! ¿Qué se trata? ¡Hola! ¡Santa Claus! ¡Papa Noel! ¡Santa se mueve solo! ¡Mándale un saludo a mis amigos por favor! ¡Ay no manches! ¡Qué pedo! ¡No está conectado! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No manches! ¡Oh! ¡Ay qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No manches! ¿Estás bien? ¡Misterioso! Una sombra Una sombra Bueno, está la segunda parte Una parte un poco diferente Ya que tiene Cosas un poco más perturbadoras También Sigue demostrando cosas raras No sé No sé Me dio como Sensación un poco de pena por el perro No sé Algunas son más casuales quizás Sigue siendo exploraciones extrañas Y Quería Recordar una parte Del video Que no me acuerdo mucho Ah El video de las voces Me interesó mucho Los mensajes que le dijo Con el alma ¿No? El espíritu Aparentemente le quería advertir de algo Y Yo en algunos videos Así que veo De este estilo paranormal Algunas entidades Tratan de Más o menos ¿Cómo te puedo decir? Tratan de Hacer que se vayan Que se alejen Porque supuestamente La persona que tuvo ahí Falleció Y era como que No quería que pase por lo mismo Entonces Si te metiste en un lugar Donde nosotros morimos Será mejor que te alejes de ahí Aléjate Entonces Eran como cosas de advertencia Y eso me Me llamó mucho la atención En donde decía Está bastante cerca de nosotros Lárgate Es como una advertencia La verdad que eso Wow WTF Más allá de que el idioma No era el que ellos entendían Eh Más o menos Lo consideran como algo Ofensivo Algo que no era agradable De escuchar El hecho de escuchar una voz Ya demasiado Pero Esas voces Y que digan claramente Que estás cerca O que no podés Que se yo No podés pasar acá O no estás permitido Venir acá Son cosas que te dejan wow Así que eso fue lo más llamativo De este video Bueno esa sería La segunda parte De este top De Partes De 50 En este caso Son del 11 al 20 Después sigue Del 30 en adelante Así que bueno Espero que les haya gustado este video No olviden darle like No olviden comentar No olviden apretar la campanita Que lo avisa cuando suba un nuevo video Bueno Hacer clic en la tarjeta Para ver videos anteriores Que he hecho Y bueno Entonces es un video Un poquito más cortito Para hacerlo Para no perder el ritmo Este top De partes Así que bueno Espero les haya gustado Nos vemos la próxima En otro video Chau 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 Chau